Fue la hora más divertida de la semana, de 11 a 12, la hora en la que además animamos y proponemos todo tipo de actividades para que nuestros oyentes disfruten del fin de semana. Les vamos a hablar ahora con Andrés Arconada de Cine, bienvenido Andrés. Hello. Vamos a hablar de teatro con Adrián Tamarilli, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, aquí sigue. Aquí estoy. Buenas noches, dice. Marta también creo que nos dice más o menos buenas noches. Que fue genial tu conferencia sobre ese tema genial de las series. La verdad es que me emocionó mucho porque me felicitaron y incluso me ha salido hasta más trabajo a partir de ahí y demás. La verdad es que salió muy bien. ¿Te vas a venir un día en Navidad a la sección de series para hablar del vestuario en las series? Lo que quieras. Pues nada, ya está el programa. Ya está lanzado. Perfecto. Ahí lo dejo y tú comentas lo que quieras. Lo que vosotros queráis. El espacio es bastante libre, ¿verdad, Andrés? Es que hay algunos que defendemos siempre las mismas, otros que defienden las suyas y un poquito de variedad no nos viene mal. Hoy no. Porque, no, pero ahora tenemos mucha serie y tú, Ayanta, que has trabajado en rodajes, en las que estamos viendo cómo se retoma, por ejemplo, en el tiempo entre costuras, pues esa moda española, pues esa moda española maravillosa que hacía esa mujer elegante de las faldas lápiz, en la serie Isabel también. En las jornadas estuvieron todos, como era en torno a la serie de Isabel, estuvieron los niños de Lucar que también hacen todo el vestuario para Tierra de Lobos. Y hay veces que vemos las series y decimos, no se ajusta mucho a la época en la que estamos viendo. Pero es que era muy interesante explicar cómo ellos a veces se tienen, que nosotros no somos conscientes, porque lo vemos desde fuera, cómo se tienen que acoplar a un set y a las ideas de los productores. Que a veces es como, yo he hecho una crinolina y las niñas no pueden moverse en el mismo espacio, entonces me dicen, crinolina afuera. ¿Qué es una crinolina, Marta? Pues es aquella estructura de metal que hacía que las... Tipo Melina. No, Melina no. Eso es otra cosa. Más del romanticismo, más redonda la figura. Es más redonda. Y, por ejemplo, las actrices y las protagonistas tienen unas acciones que, evidentemente, en la vida real no las podían hacer por cómo iban vestidas. Pero entonces dicen, si suben a caballo, se echan un revolcón en el pajar. Sí, claro, pero... Entonces no les podemos poner unas crinolinas porque las actrices no pueden moverse. De hecho, una de las actrices tuvo, por llevar corsé, unas lesiones en la espalda al montar a caballo. Entonces las tienen que... ¿A ti te ha ocurrido algo de esto? Que entonces dices, me tengo que adaptar un poco. Yo creo que hay dos cuestiones en esto, ¿no? O sea, por un lado, lo que tú dices, o sea, adaptar... Porque, claro, una cosa es vivir en la época y... Porque estas mujeres se daban un paseíto andando a dos por hora y después ya se metían en sus arcobas y ahí estaban con el cuerpo suelto y no apresado por un corsé o por una crinolina o lo que fuera. Entonces ya es diferente. Claro, estar en un set 16 horas... Pues ya, eso es diferente. Pero en cualquier caso, siempre hay una elaboración, que es precisamente la elaboración que propone, artística, pues el que se ocupe del vestuario. Por ejemplo, estamos viendo, sin irnos a épocas tan lejanas de corsés y tal, estamos viendo series como Mad Men o como Master of Sex, que están en realidad rodadas en los años, o sea, ambientadas en los años 60. Y sin embargo, el concepto de vestuario es completamente diferente. Son los años 60 en Estados Unidos, pero una cosa es el vestuario de Mad Men y otra cosa es el de Master of Sex dentro de esos años 60. O sea, que ahí hay una elaboración artística. Operación artística, igual que con Los Sopranos. Los Sopranos me parece uno de las series y ejemplos más interesantes para estudiar cómo refleja una realidad muy determinada de esas señoras de New Jersey, Nuevas Ricas, porque hasta el diseño de uñas que mostraban las mujeres en Los Sopranos va con la idea y el carácter de cada una de ellas. Claro, o sea, que es maravilloso. Es un producto que tú lo presentas y... A mí me parece... Pero que a veces estás determinado y eso no lo sabemos si decimos que mal trabajo o no, que mal trabajo o no, pobreza. Me parece virtuoso el tiempo de otras costuras, es decir, más quisiera incluso Mad Men. O sea, me parece que yo no he visto en ninguna película española ese vestuario, pero... Está muy bien hecho, está muy bien hecho. No, no, es impresionante porque además es un vestuario que ayuda al personaje a moverse. Claro. En el caso de ella. O que es todo lo contrario. O exactamente, ¿no? O sea, Adriana tiene que andar de una forma dependiendo de la ropa, de la ajuste que lleve, con lo cual la hace mucho más elegante, o sea, apoya muchísimo al personaje. Bueno, es algo que ayuda mucho a los actores, en la creación de un personaje, la ropa... Y luego toda la parte árabe que han tenido que recrearla también, por la época en que no se visten igual, los árabes también, aunque lleven cachiva, como yo lo digo, van cambiando también en el tiempo. Es decir, me parece un virtuosismo mucho más que Isabel. Isabel es una recreación. Es que son recreaciones de... Bueno, en el vestuario no tanto, más en la joyería. En la joyería sí que tenemos que jugar con las recreaciones porque no... Bueno, ya está, ya está en los diálogos, es una recreación. Ah, no, pero yo estoy hablando de moda, de indumentaria, de historia de la indumentaria. Todo es una recreación. Yo lo de la serie no me meto. Yo la única vez que he tenido que rodar vestida de época, que fue en Volaverun de Vigas Luna, me desmayé como una dama de entonces por el corsé, porque se empeñaron en vestirnos como los cuadros de Goya, que el vestuario era maravilloso porque estaba hecho por Frank Asquals Chapino y, en fin, premios Oscar, así, bueno, un vestuario increíble. Pues como la duquesa de Osuna de los cuadros de Prado, pero claro, una cosa es, la duquesa de Osuna, vista desde fuera, que muy bien, pues con su vestido maravilloso y tal y cual, pero querían que también por dentro, es decir, toda la ropa interior fuera la de la época, porque evidentemente andas de otro modo y tienen razón. Y condiciona tu forma de respirar. Claro, y condiciona, descubrí yo luego que condiciona tu forma de respirar y después condiciona tu forma de pensar, porque si una no puede respirar, no piensa. Entonces, yo me di cuenta, digo, bueno, las mujeres, claro, es que no me extraña, no, lo digo completamente, en serio, o sea, no me extraña que tuvieran una acción limitada en lo que no solo a los movimientos se refiere, pero también a una vida intelectual más allá de pensar en cómo sostener, en cómo caminar y en cómo sostener, y hasta comer, por supuesto. Y hacer pis, no, y hacer pis, no, es que parece una tontería, pero es que nos tenían que acompañar. Claro, no puedes. Porque cómo levantas todo eso, las enaguas, las faldas, el no sé qué, no hay cuantos, o sea, es una historia, entonces, claro, el segundo plano de la mujer es evidente, aunque solo sea, por llevar esa ropa, decían de los pies vendados de las chinitas y tal, como método de construcción y represión de la mujer, los corsés y todo eso, desde luego también lo es. Por eso Coco Chanel es una revolución, porque libera realmente a la mujer. No sé si Charlton Heston llevaba una armadura auténtico peso. Aparte que hubo una liberación con la revolución francesa en el XVIII, es decir, empieza el vestido de corte imperio y libera a la mujer de todo ese corte, María Antoñeta. Tú sabes de todo eso, pero es muy interesante. Pero vuelven en el romanticismo por los ideales de la silueta de la mujer, y a veces que las siluetas ya empiezan con el techo palo. A mí me parecen maravillosas. Sí, que es maravillosa, pero es maravillosa. Para ver, no para llevar. Bueno, estados que no tienen nada que ver además con esta época. Uy, a mí esto me gusta, yo voy a venir a hablar con vosotros de todo esto. Sí, sí, ya te he dicho la propuesta, ahora no te puedes echar de atrás. Marta, te has comprometido y en uno de los días de Navidades vas a venir a hablar del vestuario. Bueno, como si quieres venir todos. Venga, yo me vengo. Ya sabemos que en Navidades... Solemos estar los clásicos. Y no me refiero a las obras universales, me refiero a que estamos casi siempre los mismos, ¿verdad? Qué lástima. Bueno, qué lástima. Qué lástima, qué pena. Qué lástima esto. Vamos directamente con... No, pues venimos con gusto, lo decimos siempre y parece que es mentira. Yo me paseo sin un coche. Yo sé que voy a ver a Isa siempre. Digo, voy a ver a mi amiga Isa. Y ya, bueno, viene de otra forma. Bueno, pues Tres Bodas de Más es quizá una de las películas más promocionadas de esta semana y es una película muy divertida, dirigida por Javier Ruiz Caldera, al que le debemos entre otros Spani Movie o Promoción Fantasma, que tuvo mucho éxito y que además es director de muchas series de televisión, ya que hablabais de tele, vuelve con Tres Bodas de Más. Y además le da la oportunidad a Inma Cuesta de hacer comedia, porque a Inma es que le dan los dramones, más dramones de toda la historia. Y ya como dice ella, como tengo cara muy andaluza, muy lorquiana... Muy espíritu yerma. Le dan todos los dramones del mundo. Pero no, este hombre la ha visto en comedia y la verdad que es una actriz cómica fantástica. Porque es la película, ella es toda la película, a pesar de que la acompañan en el reparto gente como Martínio Rivas, Kim Gutiérrez, magnífico, Kim, Paco León, Rosy de Palma haciendo la madre, María Boto, que está estupenda, haciendo la jefa del laboratorio, es decir, que hay un Laura Sánchez, que hace un transsexual, que es lo divertido, es decir, que tiene un reparto muy divertido. Es la historia de una mujer que la verdad es que se echa novios con perfiles muy distintos y ella siempre se acopla al perfil del novio que tiene. Lo malo es que los novios la dejan, la dejan pero la quieren mucho, es decir, claro, ella es como una geisa para estos hombres y no es tonta, ella trabaja en un laboratorio, en este caso está haciendo un estudio sobre las langostas, etc. En fin, es una mujer trabajadora y va a llegar a ese laboratorio un becario muy divertido que se va a convertir en una especie de escudero, que es el personaje de Martínio Rivas y es el hombre que más sale. El caso es que en un mismo mes tres de sus ex la invitan a la boda. Ella, como es incapaz, porque no quiere ir, pero como es incapaz en el fondo porque es débil, pues termina yendo a la boda de sus ex. Y así conocemos a sus ex y evidentemente la que organiza ella en cada boda es un tanto patosa. La película es divertida, no pretende nada más y Irma está, como digo, realmente sensacional. Así que, bueno, pues a los que queréis y os gustan las comedias españolas bien hechas... Suena bien, hay que decir que ves el tráiler y te hace sonreír y eso ya es bastante en una serie de producto nacional, en una serie, en una película, que normalmente solemos criticar bastante lo que se hace aquí. Pues creo que está... Sí, sí, no, está muy bien. A ver, yo creo que tenemos por ahí el tráiler y que podemos escucharlo. ¿Quién es Miquel? Mi ex. Papá, chavales, si estáis escuchando esto, estáis invitados a la boda. Soy yo, Alex, tu ex. La boda te va a encantar. Si tú estás contento, contenta... Te tengo que contar una cosa súper importante. Espero que no sea que te vas a casar porque llevo un día... ¿Quién te lo ha contado? Te espera una temporada movidita. Deberías ir. Ni de coño. Bueno, pues se deja ver en este puente, ¿verdad? Sí. En dos horitas hemos ventilado una película española. Hablábamos de dos películas que no nos había desagradado. Carrie, que es una nueva versión, que yo creo que no había ninguna necesidad de hacerla, pero no es que esté mal. O sea, que no hay ninguna necesidad. Y una película estupenda como es La jaula de oro. Hablamos de una película que gusta mucho a la crítica, que la considera una obra de arte, una obra maestra. Yo no sé si el gran público va a entrar en La gran belleza, una película de Paolo Sorrentino, porque tiene un tempo, tiene una forma de contar, pero realmente es una película muy bella. Tiene muchas cosas de Fellini, tiene muchas cosas de muchos directores clásicos. Es una mirada de Roma muy especial. Es una Roma decadente también, de los últimos casi 20 años. De este señor, que también tiene que ver en la película, del legado que ha dejado en el Berlusconi del alma. Pero que de alguna forma todo gira en torno a un intelectual, a un escritor, que sigue obsesionado con un viejo amor, que vive una vida paralela que tampoco le satisface. Entonces vamos a asistir a grandes fiestas, a todas las tonterías humanas que las hay aquí, pero sobre todo en Roma. Y se fotografía en Roma de una forma muy especial. Yo supongo que a los romanos eso pueda apoyarlo más. La han puesto, ¿sabes?, a París. En Italia. Pues aquí... No, o sea, es una película. Yo la vi este verano porque la han puesto a París, pero ha generado polémica. Porque, claro, por un lado es una crítica... Brutal. A la italianidad rica, de los intelectuales, de los artistas, de los actores. Una élite, una élite y tal. Sí, lo vemos en las fiestas. Y es una crítica terrorífica. Y es un canto de amor a Roma. Y es un canto de amor a Roma porque yo, ciertamente, la manera en que está rodada la película, esas visiones de Roma desde ángulos que es imposible, siendo un ser humano y no una cámara, ver, a mí me ha resultado muy bello e interesante. Ahora, tiene grandes detractores y, entre otras cosas, porque han considerado que es un remake de la Dolce Vita. Sí, porque incluso de la propia Roma, también, de Fellini, ¿no? Es una vuelta a la Dolce Vita. O sea, la Dolce Vita se hizo su tiempo, también mostraba a Fellini una Roma, como luego hizo un homenaje en su película Roma, a Roma. Pero Roma ha cambiado. Es decir, no ha cambiado la estructura, evidentemente, pero sus gentes se han cambiado. Y es otra vuelta de tuerca. Es una película que ha gustado en todo el mundo muchísimo. Me refiero a la crítica, que la ponen de obra de arte. A mí sí, pero yo insisto, es una película no para el gran público, sino para... Es el público que suele... Aparte tiene unos tempos... Muy largos, claro. Largos, sí. Es la película que la gente que va a ver... Es para cinefilos. Sí, la gente que va a ver normalmente la OVO, lo que yo llamo versión original, que va al cine buscando otras historias, otros tempos, otras formas de contar. No es para los que vemos a Stallone y su asedro. Claro, no, no, no. Y aparte que tiene un actor que es uno de los grandes actores italianos ahora mismo. Sí, no, no, es Tony Servilo, que además... Tony Servilo es maravilloso. Que trabaja habitualmente con este director, que ya es un director particular, sus películas siempre generan una cierta polémica. Hablando de actores, hay un actor británico fantástico que se llama Jim Broadheaven, que se llevó el premio a Mejor Actor en el pasado Festival de Cine de San Sebastián por Lee Weekend, ¿no? Que es una historia de amor, sí. Bueno, es un matrimonio ya mayor que decide viajar de nuevo a París, donde tuvieron su luna de miel. Evidentemente París ha cambiado a lo largo del tiempo. Y la mujer, pues, me siente, que merece una vida mejor, ¿no? Pero ella es una mujer insegura, muy dependiente de su marido, y nada más no sabe hacer nada sin él, o sí, ¿no? Entre el melodrama y la comedia está esta película donde, bueno, lamentablemente vemos unos actores en estado de desgracia, porque estos actores son buenísimos. Vosotros a lo mejor no le ponéis cara a Jim Broadheaven, pero si le viéseis, en cuanto veáis una foto de él, la habéis visto en muchas películas, por ejemplo, en Moulin Rouge, si os acordáis del maestro de ceremonias, pues ese es este actor que ha trabajado en multitud de películas. Y quiero recomendar a todos, ahora que Mandela, pues bueno, ya no está, este documental que se ha estrenado, no porque se haya muerto Mandela, sino porque tocaba que se estrenase, y se llama Complot para la Paz, que yo vi en el pasado Festival de Cine de Valladolid, está dirigido por un español, por Carlos Agulló, que es un habitual del cine de Amenábar, es amigo de Amenábar, y colabora en guión, en muchas cosas de cada vez que hace una película, Alejandro. Y Complot para la Paz es una película, es un thriller, realmente que es un documental, pero estupendo, porque realmente gira en torno a la figura de Jean-Yves Olivier, que creo que va a venir dentro de nada a presentar su libro, que es un estafador, pues no, es un comerciante, pues sí, pero que es un charlatán, vamos, que es que te vende un orinal como si fuese la última joya del Imperio XVI, es decir, es un gran vendedor, es un, o sea, cuando él empieza a hablar a cama de cuenta de cosas, dices, pero bueno, este hombre ha existido y existe, evidentemente. Bueno, él negociaba con países árabes, se va a los sitios más conflictivos, de ahí vende cosas al resto, el fin, que el tío se ha movido muy bien, y fue, y eso es lo que no sabíamos, en los años 80, involucra a una serie de líderes políticos y altos cargos de diferentes ejércitos y servicios secretos, que algunos de ellos salen de aquella época, para sembrar la semilla de un diálogo de paz regional en Sudáfrica, que es donde él tenía ahí también negocios, que condujo a la liberación de Mandela, o sea, él fue realmente el mediador, y es interesantísimo, no solamente porque vemos imágenes de la época, sino cómo va construyendo su vida, su historia, y la historia concreta, y cómo a veces los servicios secretos pueden ser tan absolutamente torpes, ¿no? El caso es que yo recomiendo a todo el mundo el complot para la paz, primero porque vais a descubrir un personaje que me parece fascinante, autenticamente fascinante, y por otro lado, pues, historias como esta, que condujo a lo que luego, evidentemente, todo el mundo vio. ¿Y de plan de escape no hablas? No, no hablo para nada, no. No, ¿sabes por qué? Porque las personas mayores merecen un respeto, entonces, una película que se estrena, que no ha ido a nadie a verla en Estados Unidos, que ha sido un fracaso monumental, que ha sido recibida con las peores críticas de la historia americana. ¿Pero pensaban que iban a ver una de las películas? No, pensaban que iban a ver dos personajes... Es que son Silvestre de la Estalón y sus asesores. No puedes interpretar dos personajes de los años 80 en el 2013. No puedes, o sea, es una cuestión física. Dos personajes de 70, 80 años, ¿no? Están para escapadas. Es una cuestión física. Cuando ya partes de una teoría ridícula, la gente no es tonta. Entonces, una cosa... ¿A que ha sido un fiasco también en Estados Unidos? Que no ha ido a verla ni la familia de Estalón. ¡Ay, pobre! No, pues claro, por eso te digo, me merecen tanto respeto por lo que han significado que qué necesidad hay de crujirla. Pues nada, no existe. La economía, primera. No existe. Si no va a ir a verla tampoco en España. En segundo lugar, seguiré estando ahí. Que no, que no. Ah, pues a mí me apetece verla. A mí también. He visto el tráiler. Y aunque sea malísima por ver a ellos dos, me encanta. De nada, ya lo verás. De la España B. Que saliese un favor no yendo, así no se volverán a juntar. Qué va, a mí estas cosas me gustan. Una cosa son los mercenarios, que tenía un guión. Sí, ya. Y además tenía una forma, era divertido, sabían reírse. A ver, no estamos pidiendo Brubaker. Claro, pero... No, sabían reírse de sí mismos. Hablando de los mercenarios, te estoy poniendo el ejemplo claro. Veteranos, evidentemente, actúan como veteranos. Es que estos son ya personas mayores. Pero a mí esas cosas me encantan. Que no pueden actuar como adolescente. Y no puedo dejar de verlo. Pues es Faisca o Boys. Pero... Y luego tiene un problema, se ha operado, no sé, no... ¿Quién se ha operado de ellos? Estalón. Estalón otra vez. El otro tiene el físico y la cara que tiene. Es que no tiene 80 años, Andrés. Si era poco expresivo... Chasenaguer no llegará ni a los 60. No, perdóname. ¿Qué dice Chasenaguer? Tiene 70, guapa. Hombre, pues míralo. No se fían, no se fían. Pero lo que pasa a los hombres es que cuando se operan, como ellos no se maquillan normalmente, se te quedan los ojitos de pulga y te vas más, te vas operando, se te van quedando más así. Y es lo que tiene. A las mujeres les pasa lo mismo, pero como nos maquillamos con esos ojazos, no se nota. Bueno, ¿con qué nos vas a... ¿Qué años tiene? ¡Viva llanta! ¿Cuándo? Antes o después. Una pista. Antes o después la vas a traer, pero quiero decir una pista... Que se llama así. Ah, que es la reedición de Cuatricomía. Ah, que la has contado. Pues ahora lo repito yo, cariño. Ahora lo repites, claro que sí. Nos vamos con los Fangoria. Y lo celebramos con la cesta de Navidad de Libertadista. Yo tengo un hambre, no sé si darle un mordisco al jamón. Es que esto empieza a convertirse en una tortura estar en este estudio por el olor que hay cada vez que entras aquí. Y además yo no sé por qué, debe ser que con el calor, ahora entiendo por qué Federico nos tiene a 20 grados. Se está recogiendo el jamón, lo estamos curando de una manera insana y cada vez huele más. Nada en comparación a lo que nos ocurre por la noche, que es cuando entran las mayores hambrunas. Entonces a eso de las 2 de la mañana, a ver ahí el guirlache sobre todo, porque es hora de guirlache. Lo leis. Le digo, me voy a robar una cosita, pero no, porque la honestidad nos lo impide. Bueno, pues el jamón es parte, es solo una de las muchas piezas que tiene esa cesta especial de libertad digital que pueden conseguir llamando al 984-1028. 984-1028. Su precio son 150 euros. Si ustedes son socios del Club Libertad Digital van a tener un descuento del 10% y dirán, ¿pero qué contiene la cesta? Bueno, pues además de este jamón ibérico de cebo, denominación origen guijuelo, que pesa entre 7 y 7 kilos y medio, una botella de cava pago de tarsis, una botella de vino tinto de Aljibes, Syrah 2005, del que aquí ha hablado y bien, Víctor de la Serna. También tienen dos piezas de turrón, artesano, marquesán, guirlache y torta imperial y ese CD con las grabaciones de algunas de las entrevistas que hice. El DVD, el DVD, el DVD, el DVD, amor. Personas como, por ejemplo, Loki. No, para que sepa, es que el CD solo es audio y el DVD es audiovisual. Entonces, para que los oyentes lo tengan. Y yo, Alaska, Ana Rosa Quintana. Era una pausa valorativa para ver si decía algo malo o no. Bueno, pues todo eso, insisto, llamando a 984 10 28. Y a la vuelta hemos pasado de la cuatricromía. A la policromía. Estamos hablando aquí de los crimen navideños. Me acordaría, es que a mí me encantan y como ya no se reciben en papel. Al equipo, al equipo técnico, a todos mis compañeros, a Andrés Amorosa, Federico, a ti, a todos. Bueno, alguien los coge. ¿Cómo que no? Yo aprovecho para prohibir a todo el mundo que me envíen Whatsapps en Navidades y en Nochevieja. No quiero recibir ni una felicitación de tipo, no, 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 soy así. O sea, es una pesadilla. Para que te friamos. Me voy a cebar citaciones. Con esos mensajes hechos que me están a decir, mira, por el amor, bueno, y los personales son casi peores. O sea que... Me pienso cebar. Yo lo soy yo también, pero ya nos vamos a quemar el Whatsapp este año. Tenemos que estar ahí el día 24 todos. Solo quiero en papel. No, es por el 31, dice ella. Esto es genial, pero reconozco mi subjetividad absoluta porque como adoro Fangoria... Claro que sí, cariño, yo por eso te lo he traído. Y me parece uno de los tres mejores grupos que hay ahora mismo en el programa. ¿Ha recibido el premio Rolling Stone al mejor grupo del año, los Fangoria? Pues mira, pocos premios son. No recuerdo, fue la semana pasada. Somos fans. Somos fans. Somos fans. Pues suena muy bien. Es verdad que cuatricromía ya sonaba muy bien. Y esta ampliación que nos avanzó a las que hace poco que iban a hacer cuatro canciones... Ahora os cuento. Los Fangoria, pues para celebrar con sus fans que han los 20.000 copias vendidas y la obtención, el recibimiento del disco de oro, pues como estas personas siempre están inventándose cosas, pues han... Policromía no es otra cosa que la reedición de cuatricromía. Y entonces pues con la novedad de que han hecho cuatro canciones nuevas para la ocasión con dos remixes del desfachatez y una versión del drama y comedias interpretada por Jorge Calvo, el actor, gran actor, gran amigo, que adoro tanto que nadie se la puede perder y que viene también de esas fiestas de las fiestas que maravilla de años pasados. Entonces lo que estamos escuchando es Antes o Después, que es una de las cuatro nuevas canciones que se incluye en este trabajo, que se atreven con un nuevo productor, Sebastián Cris, ya que las otras tres canciones que son... Uy, pues otras tres canciones repiten productor con Sigue, sigue Sputnik, Los pilotos y John Clay. Y esto pues bueno. Y aparte te decía que era casi una primicia porque los Fangoria han decidido promocionar estas nuevas canciones como en enero. Entonces realmente no las he escuchado radiadas y te la traigo como en primicia porque antes y después es la primera vez casi que la escuchamos en radio. Pues todos nuestros deseos de gran éxito para Fangoria porque... Claro que sí. Y ya empiezan con gira, ya tienen conciertos la semana, el año que... Uy, la semana no, el año que viene. Este año, por cierto, Nancy y Rubios, ¿no hacéis villancico? No. ¿Ya lo tienen hecho? Ya lo tenemos hecho. Y una vez que hacéis villancico, pues el villancico queda para siempre, es un clásico. Claro. ¿Ahora que voy a cantar el tamborilero o no? Es que estás hoy negativo. Que no, que creo que es así. Tú grabas tu villancico y ya lo tienes para toda la vida. Claro, ya lo tienes. De hecho, estamos haciendo galas de Navidad con el villancico del año pasado porque fue muy bonito y nos han llamado. Pero si eso ya se convierte en un clásico. ¿Qué te crees? ¿Que Rafael todos los años va a cantar un nuevo tamborilero? Pues canta el mismo. Y María Carey otra vez cantando el otro día. María Carey, déjala que no cante. Es que somos unos cínicos, Isa. ¿Todo con ellos? De verdad. Somos un poco cínicos. ¿Tienes? Todos en casa. ¿Por qué? Llévanos al teatro y recomiéndanos algo, por favor, que nos saque de esta negatividad. Es una cosa muy poco navideña. ¿Vale? ¿Eh? Bueno, o no. O sea que todavía no es Navidad. No tenemos tampoco por qué mirar. Bueno, la Navidad también es alegría, Jorge Godio. Sí, sí. Claro que sí. O sea, ahora resulta que Arconada está 11 meses que no y de repente llega la Navidad. Yo ya estoy adornando mi casa. Está 11 meses con el no puesto. Es que está con el no puesto, que yo se lo digo todas las noches. Carmen me entiende. Y Maite también. Esta no me entiende. Porque están al otro lado de la pecera. Que bailan los ratones y que no. Que no tienen que bailar los ratones. Esta es mi recomendación de la semana. ¿Os acordabais que hace, yo creo que un par de años, contaba aquí mismo la historia de cómo Paco León se enamoraba de María del Mar? María del Mar. De la rata María del Mar. Y vosotros diréis una rata. Sí, sí, una rata y además una rata real. O sea, una rata que tienen en el escenario en The Hole. Y a mí me resultó completamente enternecedor. Esta historia de amor entre Paco León y la rata María del Mar. Porque además en un momento dado le escribía una cartita de amor. Y digo cartita porque era como de tamaño de un sello. Y entonces le sacaba y cogía la cartita de tamaño de un sello. Y le leía esa carta de amor a la rata María del Mar. Pero ha pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo. La rata, bueno, la rata ya tiene más pretensiones. Ya ha habido una crisis de pareja. Ya, bueno, pues han ocurrido las cosas que ocurren en el mundo de los humanos y de los ratones. Entonces se presenta este The Hole 2. Esta vez en el Teatro de la Latina. Han quitado una vez más el patio de butacas. Se puede, es un cabaret, por lo tanto no se puede fumar. Pero sí, se puede tomar champán, se puede tomar bebidas, refrescos, alcohol. Y también se puede comer algo jamoncito. ¡Ay, qué bien! Un plato, un este de sushi, tengo que decir bastante malo, bastante malo porque me lo dieron como congelado además, ¿no? O sea, que iba como, era como sushi. Si no es el Anisaki, no te entraba. El Anisaki, eso no. Pero bueno, con unos precios posibles. O sea, que realmente, bueno, pues uno se puede tomar algo y eso da mucho gustito. No, 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 es un espectáculo para adultos porque además tiene un cierto contenido erótico, muy gracioso y sin perder nunca la elegancia, pero tiene un contenido erótico y van las, es un cabaret, es un cabaret. Es que yo cometí el error que llevé a mi hija la primera vez a ver The Hole y cinco minutos después tuve que salir y le envié un mensaje a Paco León diciendo, perdóname, pero es que me he tenido que ir y tuve que volver otro día porque me dijo ella. Este es un poco más picantón, ¿eh? De que no era, bueno, el otro. Bueno, también tenía con caballo loco y todo. Claro, estaba el caballo loco y tal. Pero aquí tenemos a otro. Tenemos a otro que tiene un pene verdaderamente descomunal, perdonadme la cosa, pero es que yo no había visto una cosa así en la vida y se pasea entre el público. Pues yo te digo que se te pone en primer plano. Pues a mí eso no me hace gracia que me... No, pero no te toca, no te toca ni nada, no, 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 está hecho gracioso. No te toca ni nada. Ni te toca ni nada. Bueno, es que los cabarets se te pueden sentar en las rodillas, te quiero decir. ¿Qué te hace? ¿El número del helicóptero? Bueno, es impresionante. Como hay muchos números de circo también, porque hay unos artistas en general maravillosos, acrobacias, cosas aéreas, por encima del público y de la gente, también pues se sortea un jamón, también hay momentos así muy graciosos, hay crítica, hay sátira política, muy bien hecha. En este caso no está Paco León, porque sabéis que en The Hall se van turnando diferentes actores que hacen de maestro de ceremonia y está Alex Odogerti, que es un actor fantástico, que lo hace muy bien, resulta absolutamente convincente y una vez más yo creo que es un espectáculo que nos da la medida pues de cómo en España tenemos a unos artistas, grandes artistas desconocidos, como muchas veces son los que se ocupan de cuestiones circenses y también actores que los hemos visto en series o que los hemos visto en cine que de repente descubrimos que saben cantar, que saben moverse en un escenario en este sentido y tal. Y luego pues eso que vamos a ver un poco la segunda parte de la rata María del Mar, que ya se convierte en chica. Ya la vemos en chica también y hay unas partes así como más de musical que son muy divertidas. Y lo curioso es que yo me pasé toda la función diciendo a que Alex Odogerti tiene un problema con la rata rata, es decir, porque no está saliendo la rata rata, que es algo que realmente se espera el público después de ver el primero de The Hall. Y efectivamente al final sale la rata rata, que es siempre un momento que da como mucho repeluz, porque ver cómo se pasea la rata por el cuerpo de Alex Odogerti es... Pero se le ve que Paco León tenía menos problemas a la hora de mar... Porque Alex está como quieto, con una cierta tensión con la rata, que es un pedazo de rata con su cola larga y su tal como le pasea por él. No, es que el problema, me lo estuvo contando él, es que a veces no es la misma rata. Es decir, entonces si la rata no tiene demasiada confianza contigo, tienes que estar quitecito, porque te puede morder en cualquier momento. Es decir, es que se tiene que ir acostumbrando a tu olor. Entonces como juegan con varias ratas, eso ya es un secreto tal. Cuando es la rata habitual, pues no hay ningún problema, él puede actuar mucho más libremente en el cuerpo. Pero si no, y la están probando, no debe moverse. Pues se le veía tenso y no me extraña. No me extraña nada. Te da una rata de esas dimensiones. Un espectáculo para adultos de Holdos en el Teatro de la Latina, largo, dos horas y media de espectáculo, con de todo, lo vais a pasar muy bien. Es una opción realmente, como bien decía Andrés, para estas navidades de divertimento en pareja o entre amigos. Tomar una copita. Por cierto, decir ya muy brevemente que Paco León, ya que lo nombraba, los de la ISBI americana han comprado Carmina Revienta. O sea, que bueno, enhorabuena para Paco. Enhorabuena, sí. Escúchenos a través de la radio de Libertad Digital, que por cierto es uno de los regalos estrella de estas navidades. Solo cuesta 39 euros y en ella vamos a poder presintonizar 50 emisoras. Es decir, no es que solo estemos sintonizados nosotros. Hay un número, es el 915671876, 915671876, en el que pueden hacerse ustedes con esta. Es además un tamaño perfecto para llevar en el bolso, en un bolsillo y por supuesto tiene entrada para auriculares. Última pausa de esta semana. Si leemos mucho corremos el riesgo de no movernos. Claro, son actividades relativamente incompatibles y así no quemamos calorías, solo mentales. Con simbioline quemagrasas vamos a ayudar a nuestro organismo a ir eliminando esas calorías que, insisto, no somos capaces de quitarnos porque hacemos vida sedentaria, porque no nos estamos alimentando correctamente. Lo encuentran en parafarmaciamundonatural.es y también en su parafarmacia habitual, la que tengan ustedes cerca o les dé confianza suficiente. Al otro lado del teléfono tenemos a Andrés Amorós, que si no me equivoco está en Sevilla. Andrés, bienvenido. ¿Qué tal por allí, por Sevilla? ¿Qué tal, Isabel? Pues muy bien. Aquí el Día de la Inmaculada es muy bonito y la víspera también. Y hay ya los puestecillos de Navidad bien bonitos, porque aquí hay una artesanía fantástica para el Belén. Me temo que un poquito mejor que la de Madrid. Bueno, es saberlo para la figura pendiente. Andrés, antes a las diez comentaba yo que ibas a hacer tú hoy la crítica literaria de la última novela de Ian McEwan y mi modesta opinión es que me parece uno de los escritores más irregulares que yo he tenido la oportunidad de leer, pero que incluso en un mismo libro de repente te encuentras ante un momento maravilloso y de repente dices, es que me gustaría corriendo pasarme estas cuatro páginas porque me parece un plomo. Yo no sé por qué eso, pero es verdad. Vamos a ver, recordemos a la gente que ahora hay un grupo de escritores, de novelistas ingleses estupendos y uno de ellos, quizás de los más destacados, es este señor McEwan, creo que se pronuncia así. Vamos a ver, se escribe MC Mac, Evan con W, y acaba de publicar esta novela, Operación Dulce, como siempre en Anagrama, en noviembre son casi cuatrocientas páginas, casi veinte euros, diecinueve con noventa. Él se hizo pues muy famoso yo creo con obras como Expiación y Chesilvich, pero yo creo que es que últimamente lo que le pasa, me parece a mí, es que está queriendo buscar ser un autor más de éxito, más comercial, más fácil, digámoslo así, más con sentido del humor. Que eso está bien, pero a mí me parece que baja un poquito la tensión narrativa. Bueno, ¿de qué trata esta Operación Dulce? Pues en los años setenta una chica inglesa, los servicios secretos, le encargan que reclute a un joven novelista para darle una beca, para que sin que él se entere, le estén pagando para que escriba una obra de propaganda anticomunista y se enamoran. Bueno, y lo que hay aquí pues es una ironía constante de esa cultura, digamos, subvencionada, que gracias al Estado capitalista del que reniegan, pues comen y beben muy bien, y dice, fíjate, bebíamos Rioja para demostrar que éramos espíritus libres. En Inglaterra, Rioja como un lujo, aquí lo tenemos a un precio magnífico, ¿no? Y la burla de todos esos escritores y artistas que viven bien a costa de denigrar a un sistema que les paga, ¿no? También la burla de unos servicios de espionaje, un poco como sucede en otras novelas también que hemos comentado, con Le Carré, por ejemplo, que es que ya no es, hay que hacer una función, se crea un órgano para que la haga, sino que como ya existe un servicio de espionaje, pues hay que espiar algo, para espiar mejor que los demás. Entonces es un verdadero disparate. Y aquí hay un tema literario que yo creo que, en fin, a mí me interesa, pero al gran público quizá menos, que es un poco lo que llaman ahora la metaficción o la metaliteratura. Como ella espía, la chica espía a un escritor, pues lo que se nos da son sus reacciones al leer un cuento de ese escritor, un poco estilo Borges o Cervantes, total, que escribe bien, pero lo que tú acabas de decir, lo más interesante, yo creo, pues siempre los dilemas morales. ¿Es posible una relación erótica basada en la mentira? Bueno, que es posible, claro que lo es, porque lo vemos por desgracia en la vida, pero es posible que funcione, que a largo plazo eso pues acabe bien, pues es dudoso. Escribe muy elegante, está bien, se lee con gusto la crítica de esa cultura subvencionada, pero a mí me parece que le falta, en fin, ir a lo más radical, algo, se queda un poquito en un juego literario. De todos modos, una buena novela, Operación Dulce, de Ian McEwan, pero la verdad es que a mí me gustan más los dulces de los conventos que me voy ahora a visitar. Me parece bien. Como recomendación navideña, ya te digo que me parece que se va a vender bastante bien esta Operación Dulce de Ian McEwan. Porque las películas lo han hecho también popular y además que escribe bien, es elegante, irónico, pero falta, como decía don Américo Castro, le faltan chichas. Bueno, pues Andrés, que lo pases muy bien en esos conventos y sobre todo comprando figuras. Gracias. Bueno, un abrazo. Pasé a Sevilla en nuestro nombre. Tres minutos te quedan, Ayanta, para hacer una recomendación. No sé si infantil o para las mamás de los infantes. Yo te he traído esto para ti, Issa, porque he dicho uy, 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 y además te lo voy a regalar, porque este es un libro que lo ha editado el Patito Editorial, que está haciendo cosas bien curiosas para los niños, y no tanto en este caso. Se titula Vida de Madre y es un cómic que en realidad está sacado. Gema Cesar, que es la autora de este cómic, empezó hace tiempo a escribir un blog en el que relataba su experiencia como madre de dos hijos sin ninguna ayuda, sin un servicio en casa o, bueno, en esas situaciones que también conocemos, y por supuesto trabajando, evidentemente trabajando como una burra y con un marido que también trabaja las mismas horas, etc. Entonces, bueno, en este blog, en un modo cómico, irónico, pero al mismo tiempo a veces un poco desolador y difícil, pues comentaba las cosas que iban sucediendo, cosas que todos los que tenemos niños pues las conocemos, que son ya absolutamente comunes a todos, que si el niño pues se amea 80 veces por la noche en la cama, y tú al día siguiente tienes que ir a trabajar, que si ha tenido pesadillas, que si tú has tenido un problema en el trabajo y entonces llegas a casa, pues a lo mejor con un estado de ánimo que no es el más adecuado para estar con dos niños pequeños que están todo el rato reclamando la atención. Todo eso, pero en clave de humor, claro, se puede convertir en algo verdaderamente muy divertido, porque es tu día a día, tu día a día, porque es que no hay un día en el que esto no suceda, en el que esas pequeñas cosas cotidianas, bueno, pues se convierten en una gran aventura que finalmente pues es la aventura de educar y de estar con nuestros hijos. Está relatado y con tanto, bueno, a partir de este blog se le ocurre la idea de hacer este otro proyecto, que es este cómic con unos dibujos muy bonitos, está todo de la mano de Ramón Marcos y Jorge Castell, con uno muy bien dialogado, en el que realmente se puede ver los afanes de esa madre, de esa madre que se declara y es ciertamente imperfecta, como lo somos todas, como lo son todas, pero con un afán, en cualquier caso, menos la nuestra. Pero a los niños les parece perfecta, otra cosa es que nosotros sepamos que hay una cierta imperfección en lo que hacemos, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un libro entrañable. Para que las mamás se lo leamos a los hijos. Sí, para que lo leamos las mamás, para que se rían los papás y para que los niños sean un poco mayores también lo vean y lo vean desde otro punto de vista, ¿no? O sea que muy divertido, muy bien hecho, elegante y hermoso, este vida de madre del patito editorial y toma. Pues muchas gracias por el regalo. Gracias a Marta Vaquerizo, a Llanta Barili, a Tres Arconada. Gracias, gracias. Nosotros vamos a brindar, porque tengan ustedes el mejor de los puentes, este fin de semana y lo vamos a hacer con el cava pago de Tarsis. ¿Cómo pueden ustedes conseguir botellas? Pues llamando a este número de teléfono, al 962-30-33-54. ¿Es ese, verdad? Es que yo veo fatal. 962-30-33-54. 54. Mira qué bien, parecemos las burbujas del cava pago de Tarsis. Que pasen un buen fin de semana, insistimos, y el lunes volvemos. Estaremos aquí a las 6 en punto de la mañana.